El acompañamiento tanto de la discapacidad como de las enfermedades crónicas que pueden llegar a decaer en una minusvalía, en una discapacidad, hay que acompañarlas porque obviamente estamos hablando de un cambio para la persona en lo que va en su desenvolvimiento diario. Entonces, es poder enfrentar esa nueva enfermedad, cómo la vamos a trabajar, qué es lo que pasa con esta persona cuando se enfrenta a esta enfermedad y también cómo podemos darle pautas y herramientas a la familia para darles un acompañamiento de lo más cercano posible a este paciente que hoy se enfrenta con un diagnóstico totalmente diferente. Y el acompañamiento también tiene que estar en el entorno, ¿no? Un acompañamiento social, generar espacios que sean de integración. Lo que se habla mucho hoy en día es el tema del estigma social que hay para las enfermedades crónicas. Yo creo que también, así como hablamos muchas veces de la discapacidad, también dar este foco a las enfermedades crónicas que hay que sacar ese estigma. De poder acompañar a las personas que tienen hoy una enfermedad y ver que hay, generar espacios donde ellos puedan desenvolverse y seguir practicando actividades que tal vez eran algo de lo cotidiano, adaptadas, pero que las puedan seguir concretando.